¿Qué se va a pasar aquí? ¿Qué se siente? No, es mucha satisfacción ya ver el grupo de los muchachos reunidos. En verdad todos están muy motivados con el deseo de que llegue el sábado. En el día estamos luchando todos por una misma meta. Para presentar nuestro país, poner nuestra bandera en gato. Nelson, solamente van dos receptores en el roster de República Dominicana. ¿Te preocupa esa posición que es tan crítica cuando la mayoría de equipos van a llevar tres y cuatro receptores? No, no, nosotros tenemos el receptor de emergencia que es Rodríguez. En caso de que suceda algo durante el juego se pueden hacer instituciones allí. Pero en realidad nosotros tenemos una alineación bien profunda. Confiamos en el talento que tenemos. Y positivo. Saludos Nelson, Juan Arturo Recio de ESPN. En los últimos días el equipo ha ido sufriendo bajas en cuanto a su bullpen. Tú como gerente y obviamente como jugador también. ¿Cómo manejan ustedes esa parte de la incorporación de nuevos lanzadores? Y los ánimos que esto produce en los vestidores. Bueno, sí, lamentablemente se entiende que uno quiere tener el equipo ideal. Lamentablemente se hicieron lesiones como en todos los equipos. Lo bueno y lo bonito, lo importante de eso es que tenemos un país con muchos jugadores. Y hemos podido sustituir esa paja con otros jugadores también estelares de grandes ligas. Nelson, muchas críticas contra Vladimir Guerrero Jr. por los acontecimientos. ¿Has podido conversar tú con él después de él? Sí, no entiendo por qué las críticas sobre su lesión. Es lógico que cuando un jugador está lesionado pues los equipos traten de protegerlo. Si hablé con él, él está en toda la disponibilidad de jugar. En caso de que suceda algo para la segunda ronda y que yo no lo quiera, no se lesione a alguien, pues él estará también en la disponibilidad de entrar a la segunda ronda. ¿Cómo es el formato para que eso suceda? Bueno, tendría que ser un jugador de posición por un jugador de posición. Si se lesiona un jugador de posición, puede entrar otro jugador de posición. No tiene que ser su posición, sino un jugador de posición. Nelson, Matt Tallery from World Baseball Network. ¿Qué es lo que va a ser de la fiesta Friday night contra Venezuela y la expectación de la República Dominicana a ir al lado izquierdo de la red de la columna y a abrir el 2023 World Baseball Classic? Lo que va a ser de las ganaderías. Es estará un gran atmósfera. Es un gran desafío para los dominicanos. Es un gran desafío para los dominicanos. As a player, lo que se siente la responsabilidad que nos da a la calle. La posibilidad de poner la nación de un país en fronte de nosotros. Y es un 5 por favor. Yo creo que tenemos lo que es necesario para ganar todo el mundo. ¿Oficialmente tenemos un capitán en el equipo? Todavía no hemos tomado la decisión. ¿No se sabe? Estamos trabajando en eso. ¿Algún cambio en la rotación Nelson? En los primeros juegos y en la exhibición? No, no, no se han hecho ningún cambio. Hasta ahora lo que está en el roster ahí es lo que hemos tenido. Falta la decisión de otro lanzador. Y estamos trabajando con los permisos de jugador que sea que tenemos que hacer el ideal. ¿Y con la rotación? ¿Las rotación no? ¿Van igual? Lo mismo, si las vamos a hacer. ¿Alcántara? Alcántara, Javier, Contreras y Puerto. ¿Y en la exhibición? Vamos a dejar que sea Linares que responda esa pregunta. Desde ayer se reunieron la mayoría de los jugadores. ¿Qué tal ha sido el ánimo? Hemos visto fotos y videos de cómo llegaron hacia acá, hacia Fort Myers. ¿Qué tal ha sido el ánimo entre los jugadores? Bueno, motivado. Todo el mundo está contento. Cuando se... Teníamos mucho tiempo esperando este momento. Y la energía que se vive, especialmente hoy en el Clubhouse y ayer en el hotel, durante el vuelo. Es muy bonito ver a todos los muchachos motivados y con deseo de representar nuestro país. ¿Alguna más? 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 Los resultados van a ser que van a hablar al final del día? Nelson, ¿cuál es importante que el WBC es para los americanos? En su base a la norma internacional. Ya, me... Us... I can't speak by us as Dominicans. We... It's our DNA. As far as who we are as a country. It's a life changing for us. It's not only a game. We have so much passion for the game, love for the game. And from grandmas to little kids know about baseball, Dominique, and they can tell you about lineup. So it's why we... It's hard for us to make a move without question on everybody's part. But we love the game, and we're gonna give everything we have and every single game that we play in this tournament. Nelson, might this be life changing for you too? Is this a practice for what happened after your play career? Well, definitely it's a great experience. I don't know what happened after this, but it's definitely a resume. You can... What happened go through the last eight months. It's definitely been a nice experience. It's something that you cannot practice, I guess, is just living day by day by situations and seeing behind the scenes what's going on through operations and calling GMs and calling players. Definitely a nice experience. What have you learned from that? It doesn't look... It's not necessary what you see on papers. Is it true, you know? There's a lot of things behind the scenes that all the players don't find out. Fans don't find out. Media don't find out. And just to create a baseball team from mapping up, definitely it makes it harder. But I cannot change everything. If you have to do it again, I will do it all over again. Nelson, in that same sense, this is a new opportunity to participate with the team that you have. In the players, when you talk to those who are going to participate for the first time, what is your message to them? Well, it's important that one as a player that the players understand, first of all, the meaning that it's going to take place in the Republic of the Dominican Republic. It's a big challenge. Because all our country is in our shoulders and it's going to be ready for the performance that we do with players. So the responsibility that we have is huge. But at the end of the day, we have to focus on doing things that we can do and do better. We have a lot of talent. And I'm confident that we're going to have good results. As an educator, you called once to represent the country and the Classic. We imagine that you would imagine the feeling that each of those young people that you have called to participate. But what of them was the reaction that you liked most to say is that you have pointed out to come to the Classic? Well, all have been very good reactions. I think that having the chance to talk with Harleen García and say, look, unfortunately, I'm not going to be able to participate. I was going to have to suffer a lesson. And seeing the emotion that he said, I really thank you very much that you had taken care of. For me it was going to be something... For me and my family to be able to represent my country. Even if he wants to go and be in the games that we are going to have in Miami. That shows the level of delivery and desire that they had their players to represent the American Republic. Everyone is healthy in the team, outside of Juan Soto, outside of Vladimir Guerrero Jr. Nobody... He has a fever, nobody has a gripe. Well, for the moment, I don't know what I have examined. But I imagine that everything is fine. Everything is fine. Nelson, there is a beautiful story about Machado that he tells you when he was a novator and you gave him mangu, basically. When he did the call, how was that moment? And the relationship that exists between both? Well, yes. I think, since Manny survived, we had a relationship. When I filmed with the Orioles team in 2014, I remember that we had themes about the Clásics. And my motivation was to play with the American Republic. Take one more. I remember that he was motivated and always being a father, I was going to play with the American Republic. And he is a clear example of that we, as Dominicans, love our country. And it doesn't matter the contracts that have been made, in the case of him, he is able to take part of his career and come and represent us. That's right. When you called him, he felt like the first time in the minor league, he said, you are in the big leagues. And he, at that moment, he has lived with the great call that you did, and he was proud of you, of the country. You can tell us what happened in that conversation. Well, I remember when, in a moment, I don't know what happened, I don't know what happened, but there was some information from the roster, and, for some reason, he didn't see in the roster. And he called me, worried. Nelson, I'm part of the team. What's going on? I'm saying, guys, calm down. You're part of the team. I imagine you're part of the team. And they're stories that, in fact, I have to live from close to you. And to experience that desire of each of the players who have to represent our country, we must feel proud of that. And each of the players who are there putting their uniforms. One more in the back there, and then Rodney's ready. I know you talked about how excited you are for this week, but talk about the pride that you have wearing that DR in your shirt, and sitting in front of your home flag, you know, being here and representing your country. Yeah, we all are really proud of who we'll be coming from. As a Dominican, like I said earlier, we love baseball. And on Saturday, when you're going to see those flags moving around, that's when really it starts touching your heart, and it starts touching your feelings, good memories going on, and it's going to be sold out. So it's going to be fun. We're going to enjoy it. We're going to give you a good show. Okay, we'll let Nelson go. And we'll bring Rodney in. Nelson, can I take the other hand? I'll take the other hand. I'll take the other hand. I'll take the other hand. Okay. Okay. Same process. Spanish, you'll answer in Spanish. English, you'll answer in English. Well, Rolly, you're finished the theory, you're finished the rumors, the speculations. You're already in the camp of the entrenamiento, you're in the camerino, with the group. What do you feel different from all the previous ones that were without that experience in vivo? Well, it's a pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure to see you guys. You know, from early to early to early, we're going to get to the end. We're going to get to the end. We're going to get to the end. That's what you're going to get to know. You're going to get to know the level of commitment that players have with the classic players. We're going to get to know the players. Mucha preoccupation with pitchers who had to leave the team for lesiones. How did you feel every time I heard such news? Or teams in the opposition that said, contaba con este muchacho y no puedo ahora cómo te sentía con tu primera experiencia en un clásico como magia me sentía igual que me sentía dirigiendo cualquier equipo entiendes si tú cuentas con los jugadores pero las lesiones son cosas que tú no controlas no queremos que nadie se lesione les deseamos pronta recuperación pero no tú sabes el próximo hombre que no es el próximo y la nación sobre todo los juegos de selección y cómo están los cachos carizaje precisamente pregunta mucho sobre si no gary lo vi esta mañana temprano está bien en cuanto a la rotación mañana va a tirar javier y contreras van a hacer un pequeño piqui para que no sea un piqui para que no sea un piqui para y vamos a tratar de tirar un par de algún que creo que todavía estamos acaban de llegar creo que cabrera va a tirar mañana también y el próximo día entonces tirar a yo dispuesto lo que yo cuéntame la para la gente en lo que se dice en el día de hoy cuando se va a tener su primera práctica con jugadores que quizás no juegan mucho juntos que se busca trabajar en una primera práctica como esta la química nosotros como dominicanos tenemos los jugadores dominicanos mi experiencia en andernica es que donde quiera que tú vas el dominicano sobresale en el caso de la inicial en el candelabro la sustitución de vladimir se plantea en un momento alternado que siguió con un calor el mismo nervioso como se tiene empezado este prácticamente todo el camino con él tenemos 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 muchas posibilidades muchas posibilidades en cuanto al line de los piezos tenemos muchas posibilidades también estamos viendo las rotaciones para hacerlo más show cuáles son los que es el equipo ideal para nosotros salir un ejemplo contra Venezuela el primer día porque eso no estamos concentrando ahora mismo los que ustedes saben lo que tienen que hacer yo personalmente hablé con Cano y les dije que se sabe que practicará bastante en primera también especialmente después de la lesión de vladimir él entiende su rol en el equipo Rodney, ¿cambió en algo la estrategia o el plan que tú tenías inicialmente en la última semana con algunos movimientos que se han producido en el roster? no, no, el plan no ha cambiado, el plan es ganar, entiendes pero si la baja sencista, una baja como la de vladimir es una baja sencista que si te pone a pensar un poco en cómo manejar el line no, cómo usar el line no es algo que estaba hablando bastante con el analista de nosotros con Jonathan, que estuvimos hablando pero nos da muchas posibilidades también entonces abre un poquito más el espectro de cuáles son las posibilidades que podemos hacer utilizando diferentes DH, otro del field hay un sinnúmero de combinaciones que podemos hacer pero sí queríamos tener algo diferente sabemos el talento que tenemos en el campo corto específicamente esos muchachos están dispuestos a ocupar otra posición que no sea su original sí, ellos están dispuestos, ellos están dispuestos personalmente a hablar con ellos primero hablé con ellos por teléfono y hoy hablé un poco con algunos de ellos y les pregunté incluso como soy de Tampa, tenía Wander y hablé bastante con Wander y le pensé y me dice que no yo creo que el lema de nosotros siempre ha dicho que dejamos al ego afuera es un poquito difícil cuando tú estás hablando de estos jugadores estamos hablando de la superestrella de Granada Lina jugadores de James Omega, pero ellos son son muchachos que entienden el llamado a la patria y el ego se queda afuera del clubhouse ¿Quién decide? ¿Se habló con Deber para que pueda jugar primero? No, no he hablado personalmente ¿Pero es una posibilidad? Es una posibilidad, pero todavía no he hablado con Deber ¿Quién decide? ¿Dejar al gerente fuera del Laino? ¿Tú o el gerente? ¿No? 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 Ronnie, Matt Tallarini from World Baseball Network without having Vladimir Guerrero Jr. in the lineup you still have a packed infield Jeremy Pena could be a role player off the bench Adamas might be the starting shortstop and probably Wander Franco could put up astronomical numbers during the World Baseball Classic What's it going to be like to carry that offense for the Dominican Republic the rest of the line? I think, you know, I think offensively on paper you know, we're pretty stacked I think it's all, the guys are just going to have to play different positions right now especially after Gladys came out but, you know, we're confident that the guys are going to do what we asked them to do we've talked about, you know, how proud we are of the group and how our Dominican, you know, being proud Dominican is going to help us kind of overtake some of those you know, maybe, maybe not to hit on Sun Vigos, you know so, yeah, those guys would be fine I think I'll speak How do you plan on using Raphael Devers? He's planning on hitting him in the middle of the lineup as a DH or will you try him in the He's going to be hitting in the middle of the lineup, please I don't know probably some DH maybe it's fair many a day or third it is a short, it is a short tournament so, you know, most of the guys are going to play but he is going to be in the middle of the lineup this is the first time he's going to be in this tournament he's telling me all day he's very excited about it how much of an impact do you think he can have on your team? I think he can have as much impact as anybody on our team look at our team from one to nine like, they can all impact, they can all impact players in the big league so, you know, I'm happy to have Rafi and I'm happy he's excited too because I'm excited to put a thing on the lineup, so Thank you Tell us about Rafi, where do you plan on using it? No, I just said that I plan on using it in the middle of the lineup I mean, he's asking me where he would play I told him that in the middle of the lineup no, he's already designated in the middle of the lineup like everyone knows it's a big tournament where we want to have our best players playing the seven games and that's where we think we should be at the end of the lineup What is needed to decide the captain? That's a good question That's a good question We're talking about the captain 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 And there, also the captain We're talking about the captain We're talking about the captain When our captain Les組ites If the captain cameattack We're talking about who Still a bad decision They are a bad decision Anything else? Thanks Alright, thanks We're going to try, we're going to bring Robby Cano in next and then Jeremy Pena for a couple of questions. Gracias, Robby. 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 One more. Gracias, Robby. Thank you. Thank you, Robby. Thank you. 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 Thank you.